El pasado mes de mayo se celebró el Día Internacional de los Museos, un evento coordinado por ICOM, Consejo Internacional de Museos, que tiene lugar cada año alrededor del 18 de mayo. El hecho pone de relieve un tema diferente cada año y que está en el centro de las preocupaciones de la comunidad de los museos. En Corrientes, los distintos museos y salas de exposiciones abrieron sus puertas con propuestas dinámicas y variadas que deleitaron a los visitantes. Y las imágenes ofrecen las alternativas que hubo en el de Bellas Artes Doctor Juan Ramón Vidal. En la Sala José Negro se expuso la muestra Museo al Desnudo con obras del patrimonio. En la Sala Justa Díaz de Vivar, la muestra del segundo Salón Mesopotámico de Artes Visuales y se proyectó el film El Artista, película laureada con el Oscar en el año 2012. Y en la Sala Justa Díaz de Vivar, la tutora españolaodía